El verano se afianza sobre Berín. Buena muestra es el ambiente de tráfico, gentes... No hay mucha gente, hay muchos puestos, mucha gente, hay mucha gente de afuera, aparte que se gasta dinero, que crisis. Terrazas donde siempre te puedes encontrar a alguien importante, en este caso, de la política. Después demos una vuelta por la feira y este ano creo que hay menos gente, que otros anos, o sea, había bastante gente, pero no había aglomeración de otros anos y menos gente comprando. Sí, la feria del 3 de agosto en Berín es una de las más esperadas. Se considera un baremo de lo que va a ser el mes, en general, para la villa, en lo referente a visitantes y resultados. Es lo mismo, lo mismo, la misma feria, pero con sol, más calor. ¿Se nota más asistencia de visitantes? Sí, sí, porque ahora estamos en verano y hay mucha gente que no trabaja, y hay mucha gente fuera. Pues lo veo igual que el 23, igual que todos los años. No veo que haya cambiado nada, en absoluto. Mucho calor, igual que siempre. Pero hay mucho marroquimangán. Venís al pub con nada más... Bueno, lo tengo que mirar un poquito. Mirar, pero de compras especiales, nada. Nada, que es lo especialista. Vale, gracias. Siempre compramos algo, pero especialmente no. Te puedes encontrar con incipientes negociantes que, para un buen fin, recurren a la venta de diversos objetos. Estamos veniendo aquí todas las ferias. Queremos que estéis aquí todas las ferias. Estamos en este punto. Es para un viaje de fin de curso. ¿Pero vas a ir a la playa o te quedas todo el verano en Berín? Ya fui a la playa, allí a San Vicente, en el Globe, y me lo pasé genial, y ahora vine para aquí a gusto. ¿Y quién aprovecha para hacer buen uso del merchandising de su asociación de teatro? Estamos vendiendo cosas para poder sufragar los gastos que tiene nuestra asociación, para ayudarnos a comprar, que si es decorados, o si nos hace falta ropa, para poder hacer, para promocionarnos un poco. ¿Qué vendéis? Pues estamos vendiendo unos abanicos y unas mochilas que ponen en la caja de pandora. Estas bolsitas. ¿A qué venimos a la feria a comer el pulpo? ¿Para usted es fundamental de tomar el pulpito en la feria del 3? En la feria, sí. Solo en la feria. Yo no vivo aquí. Pero ahora... ¿Cómo ves la feria de este año? Bueno, más baja que otros años. ¿Se nota falta de...? Falta de dinero. ¿Solamente falta de dinero? Sí, porque gente hay, porque no hay almoneda. ¿Se nota mucha diferencia de los tres de otros años con este? Sí. Se nota, se nota. Ha habido buena mañana, ¿no? Sí, ahí es buena mañana. Se nota la gente que viene de fuera. Se nota la gente que viene de fuera. Veo. Pero poco. ¿Venís a la feria o a comer el pulpo? No hablo español. Venimos a comprar. Sí. Porque es más barato. Sí. Bueno, un poquito más, pero menos que otros años. ¿Qué crees que influye? La crisis. ¿Y las ventas a nivel de negocio cómo las ves? Sí. Las ventas más o menos se mantienen. ¿La gente le deja su donativo? Muy bien, sí. ¿Está contento? Sí. Gracias. A ti. Gracias. Gracias.